¡Un león! ¡Un león! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se metió la leona! ¡Hey! 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 ¡Compadre Manny Otero! ¡Se metió María José! ¡Ja, ja! ¿Y quién te salve? ¡Ele Luis y Néstor Cueto! ¡Ay! ¡Le digo a la leona! ¡Porque ya no la aguanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡La pongo pequechona! ¡Traba está encaburrado! ¡La pongo pequechona! ¡Traba está encaburrado! ¡Tanto te quiero! ¡Que sueño siempre contigo! Si eres mi vida y yo soy tu vida entera Me da nostalgia cuando tú peleas conmigo Si tus miradas mataran yo no existiera ¡Ay! ¡Le dicen a la leona! ¡Porque ya no la aguanto! ¡Oh! La pongo pequechona! ¡La pongo pequechona! ¡Y brava está encaburrado! ¡Yo no quiero llegar a la casa! ¡Yo en voz sabroso ya amanecido! ¡Me da miedo si está con rabia! ¡Porque ella quiere pelear conmigo! ¡Y le dicen a la leona! ¡Porque ya no la aguanto! ¡Hey! ¡La pongo pequechona! ¡Pete encaburrado! ¡Ton, ton, ton, tón, tón! ¡Hey! ¡Hey! ¡Huy! ¡Leona que ruge! ¡No muerde, compa! ¡No muerde! ¡Y que lo digan! ¡Juan José González! ¡Juan Carlos Salcocé! ¡Y Nicolás Barguil! ¡Y yo! Rafa Bejarano Luna y el gran Juan Diego ¡Corre que viene! ¡Corre que viene! Y en Barranquilla Álex y Miguelito ¡Ten, ter! ¡A ver, mujeres! ¡Hacer el pase de la leona! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Compadre, amor, alemán y su linda Elida Flores! ¡Gracias! ¡Nico! ¡Digo a Sebastián Castro Bernal! ¡Se me dio! ¡Ay! ¡Le dicen la leona! ¡Porque ya no lo aguanto! ¡Ay! ¡Qué bailando! Y se pone pechichona, brava está el que ha borrado Toda mi vida te he dado y tú no me entiendes Y hasta te he dicho, amorquito yo te amo Si salgo y llego, te digo nena que tienes Ya me contestas con dos piedras en la mano Le digo la leona, porque ya no la aguanto La pongo pechichona, brava está el que ha borrado Yo no quiero llegar a la casa, yo todo sabroso y amanecido Me da miedo si está con rabia porque ella engancha y pelea conmigo Y le digo la leona, porque ya no la aguanto La pongo pechichona y aún así está peleando José Ricardo Maza, si supiera compadre Me quiere gobernar, no me deja hacer nada Me quiere dominar y la voy a encerrar Se metió la leona, se metió la leona Se metió, se metió, se metió La leona, se metió, la leona La leona Y el que no baile con la leona Vea, cierto Enrique Chamba Repítelo caballero José Enrique Molón, Samir Bastida Y amable Durán Encierre la leona